La cosa entonces es que armaron una junta. La cosa es que ellos dijeron que había que echar al virrey y cuidar estas tierras hasta que el rey dejara de estar preso. Mi hermano mayor, que ya va al secundario, nos contó que su profe les enseñó que tomaron decisiones re importantes. Que le dieron mejores lugares a los pueblos originarios, dejaron de castigarlos y obligarlos a trabajar por la fuerza. Imaginate que pensaron en sacarle tierras a los que más tenían para entregárselas a los más pobres. ¿Cuántos problemas y cuántas injusticias? ¿No familia? Sí, mi querido. Sí, 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 mi querido. Los problemas eran demasiados. ¿Sabemos lo que ha costado? Nos duele el cuerpo de trabajar. Sabemos que falta mucho y ahí vamos juntos un año más. ¿El rey dejó de estar preso? Sí, sí. Se llamaba Fernando y cuando volvió dijo que no estaba de acuerdo con todo lo que habían hecho los que vivían acá. Ahí comenzó otro capítulo que más adelante seguro la seño te va a contar. Pasaron muchos, muchos años hasta que fuimos libres de España. Mejor se lo voy a recordar a la seño. ¿Por qué? Porque yo también quiero saber de qué se trata. Mejor se lo voy a recordar a la seño. Mejor se convierte أ Gracias por ver el video.